Los reyes de Bélgica han visitado la comisaría de Charleroi, en la que un hombre atacó a machetazos el pasado sábado a dos mujeres policía. El rey Felipe y la reina Matilde también han visitado en el hospital a una de las víctimas y saludado a la gente que redujo a tiros al agresor, quien más tarde murió en el hospital. Las dos policías heridas evolucionan bien, ya están fuera de peligro, aunque una de ellas sufrió profundos cortes en la cabeza. El ataque, reivindicado por el grupo Estado Islámico, ha generado inquietud entre las fuerzas del orden. Unos 250 agentes venidos de toda Bélgica se han manifestado en Charleroi, en solidaridad con las víctimas. No hablamos de reivindicaciones. Estamos aquí para apoyar a nuestras colegas, para mostrar que estamos unidos, que la policía es una gran familia, y que vamos a permanecer unidos tanto en los buenos momentos como en los momentos trágicos como este. Sobre el agresor, un argelino de 33 años, fichado por delitos comunes, pesaba desde 2014 una orden de expulsión. El gobierno belga ha asegurado que tomará nuevas medidas para proteger a la policía.